Y ya está aquí Y sigue esta historia Con esa chica Volve a llorar Esas lágrimas volvieron A despertar A ese amor que estaba en el mar Él regresó a cuidarla Una vez más Él trató de decirle Que no se alejará más Que ya regresó Que será su perro guardián Y así Nunca volverá a subir Y ya está aquí El caballero del amor El caballero que llegó Como el fantasma del amor Y ya está aquí El caballero del amor El caballero que llegó Como el fantasma del amor Y sigue aquí Él sigue aquí A entregar su corazón A entregar su corazón Y sigue esta historia Cuando esa chica Cuando esa chica Volve a llorar Esas lágrimas volvieron El caballero del amor Al despertar Al despertar A ese amor que estaba en el mar Y ya está aquí Oh, 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 oh Él regresó a cuidarla Una vez más Él trató de decirle Que no se alejará más Que ya regresó Que será su perro guardián Y así Y así Nunca volverá a subir Y ya está aquí El caballero del amor El caballero que llegó Como el fantasma del amor Y ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí El caballero del amor El caballero que llegó Como el fantasma del amor Y sigue aquí Él sigue aquí A entregar su corazón El caballero del amor